Dodging Tonic, un podcast de dos mariquitas. ¡Nuevo episodio de Dodging Tonic! Estoy muy feliz. No puedo parar de serlo ahí. Yo igual, ¿eh? Hay dinero. ¡Hay dinero! ¡Por fin! Con el sueldo de esto nos da... Bueno, tampoco... Bueno, no. Ya está... Normal que no lo cojan. Por fin vamos a tener un sueldo para algún capítulo. Sí, efectivamente. Esto lo vamos a pagar. ¡Han confiado en nosotros! ¡Por fin! ¿Arrepentidos ya? Puede ser. Bueno, puede ser. Sea lo que sea, gente, esta marca que nos apoya en este programa, hay que comprarla o ir... ...o hacerlo... ¡Y tatuarse aquí, en la frente! Si os gusta el podcast... Así es. Y además, o sea, fuera de coña, nos gusta muchísimo. Sí, que hemos ido y yo he vuelto a comprar entrada. Bueno, vamos a decir de qué vamos a hablar. Del musical de Aladdín. Oye, ¿tú puedes hacer cuero también? Es que no sabía ni por qué canción te ibas a decantar con ese tono. Creo que se nos está cayendo la promo en este momento. Cantan mejor en el musical de Aladdín. No vais a ver lo que acabáis de presenciar. De hecho, pido disculpas. Es un musical de mucho éxito. Más de 14 millones de espectadores. ¡Guau! Son mucha gente. Muchísima gente. ¿Podemos dar nuestra opinión de qué nos pareció? Sí, claro. Porque a mí me encantó, y creo que los de Madrid, el mejor que he visto. Me encantó, ¿eh? De verdad. Yo veo muchísimo musical. Me ha dado ahora por musicales. Y de verdad que el de Aladdín... O sea, es que se nota que se lo han currado. Yo lloré. ¿Tú lloraste? Un montón, ¿eh? Yo, a ver, no lloré. Pero tú eres muy seco, en plan... Yo soy una persona muy romántica y emocional. Pero estaba muy estresado. Pero sí que hubo un momento que dije... Es que cuando se ven esas cosas, se te van los problemas. Yo estaba en plan ahí, feliz, como en un mundo ideal. ¡Qué bien metido, Kiko! Lo guay. En plan perfecto para desconectar. Hay funciones ahora en verano. Que muchas veces muchos musicales y muchas obras de teatro. Yo, por ejemplo, he parado con la mía. Y un descansito, que llevo un trote. Pues Aladdín la seguís teniendo. Muy bien. Así que podéis ir en verano a disfrutar. Se está fresquito, ¿eh? Ponga en el aire. Por eso no os preocupéis. También, claro, eso me meto en sitios que tengan aire. Porque digo, qué calor. Es verdad. Y pues ya está. Hasta aquí nuestra promo. Y de verdad que encantados porque creo que lo vieron. Creo que lo contamos ya, de hecho, en algunos episodios. Sí, ya lo dijimos en un episodio que fue muy que nos encantó. Podéis ver que es real, que nos gustó. Es verdad. Y que yo tengo entrada otra vez, ¿eh? Hablando de... Es que, ¿sabes? Lo traigo escrito. Ah, vale. Cae enlazado. Claro, no como que se me haya ocurrido el momento, sino que me lo he preparado. Venga. Hablando de musicales, de personajes, de voces, ¿no? Que nos gustan. Hoy traemos a una voz que nos encanta. Yo soy fan de muchos personajes a los que esta voz ha dado vida. Y bueno, no solo una voz, es una persona maravillosa. Maravillosa. ¡Laura Pastor! Hola, ¿qué tal, chicos? Maravillosa presentación. Muchas gracias. Acabo de dar un golpe en la mesa. No pasa nada. No se ha caído nada. No, pero de milagro. ¿Qué te estás tomando, Kiko, de todo esto? Una Coca-Cola. Ah, muy bien. Qué me apetecía. Yo estoy en la licipaína. En honor a Laura, porque es muy importante cuidarse la voz. Yo me estoy cuidando la voz en honor a ti, amor. Muchas gracias. Eso es verdad. Bueno, ahora tenemos a lo que se dedica Laura exactamente. Antes de empezar siempre el programa, hacemos una pregunta mítica, que es ¿cómo estás? ¿Pero cómo estás de verdad? Claro, no un cómo estás. No hablan bien o bien jodidas, no. Te vamos a escuchar de verdad. Es una pregunta con intención. Pues mira, hoy estoy un poco cansada, porque me he levantado muy temprano y he estado de un lado para otro, de un lado para otro y pues eso, pues ahora estoy aquí y luego me tengo que ir corriendo a otro sitio y estoy un poco agotada. Con ganas ya de pillar la cama, de llegar a la noche y dormir. Muchísimas. ¿Cómo te entiendo? Con eso se empatiza. Con lo de madrugando. Yo hoy he madrugado. Hemos incorporado ahora una nueva cosa en este programa y es que brindamos, ya que tenemos estas copas maravillosas. No sé de dónde las saco aquí con la vida. Quiero decir que vosotros hoy tenéis agua. Yo hoy tengo agua. No sé la suerte ahí, el papel que juega. ¿Es peligroso ahora brindar con agua? Ah, es verdad. No se debe. Bueno, hacemos así y ya está. Vale. No lleguemos a chocar las copas porque yo no estoy ahora para que no se me vaya suerte. Tienes que decir tú el motivo por el que quieres brindar. Yo, porque seamos felices. Es que eres mala, eres una bicha. Pues ahora sí, vamos con la intro. Madre mía, Jerez, todo un cuadro, ¿eh? Sí que lo es. Bueno, has querido tú introducirlo. Te dejo a ti que expliques a qué se dedica Laura. Vale, claro que lo explique ella, que creo que es lo mejor. No, porque justamente cuando la invité yo tenía la duda en plan, ¿a qué te dedica exactamente? ¿Eres dobladora, locutora? Es cantante en realidad, eso se considera... O sea, a mí me da miedo también como cagarla. En plan, siento que no tenemos el conocimiento suficiente. Como que como lo definamos, lo vamos a definir más. Pues lo mejor dicho es actriz de doblaje. Actriz de doblaje. Actriz de doblaje, cantante, locutora, pero sí. Actriz de doblaje engloba un poco a todo. ¿O no tiene por qué? No, actriz de doblaje es actriz, ¿no? De todos los personajes. Pues eso, series, películas, videojuegos, engloba todo esto. Y luego locutora es cuando haces anuncios, publicidad y esto, que pues eso, lo típico. Locutas, exactamente. Y luego cantante. ¡Qué suerte! Eso iba a decir, es que vaya don. Es que, o sea, imagino que se trabaja y que también hay cierta técnica, pero te lo prometo que yo siento que si supiese cantar y mi voz fuese una cosa agradable, la mitad de mis problemas se irían. En plan, haría como cierta terapia cantando. La verdad que sí, o sea, para mí cantar realmente es una terapia. ¿De verdad? Es como que sacas todo, a veces te desnudas, otras veces sacas toda tu mierda, no sé, o sea, es como que es terapéutico. Y yo le recomiendo a todo el mundo siempre ir a clases de canto, aunque sea, pues eso, para sentirse mejor, de verdad, o sea, es muy terapéutico. Yo desde aquí voy a decir que para mí también es terapéutico, aunque habéis podido comprobar cómo canto, pero es verdad que me encanta estar cantando por mi casa. También desde aquí hago un grito a la gente que canta mal, que está en su casa, que cante. Además, haces un grito literal, ¿verdad? Que es como cuando no consideras tu cante. No, pero es verdad que cantar ayuda, en plan siempre, a mí me evade. Yo me ponía que hará algo que es en YouTube siempre, pero una vez entró mi hermano, así como un mala leche, abrió la puerta y me dijo, Germán, canta fatal. Y yo estoy en la habitación de al lado, está empezando a hacer una tortura. Ya, claro. Pero queda igual, aunque cantes bien, también es una tortura para la otra persona, porque imagínate, estás todo el rato cantando y es como, bueno, ya, ¿no? O sea, tú eres de decir, entro en bucle en cantar y no sé salir. Bueno, a veces entro en bucle en plan de cuando quiero practicar algo o a veces pues estoy contenta y simplemente estoy cantando y a lo mejor pues hay personas a mi lado que están concentradas en otra cosa y obviamente pues eso no ayuda a que esa persona se concentre. Claro, una persona, dos en las oposiciones y tú al lado. Exactamente. Claro, claro. Bueno, pero por lo menos es agradable. Hay gente que se pone música para concentrarse y tú puedes ejercer esa función in life. Sí. Yo puedo ser como un trastor al lado. Sí, efectivamente. Es como la diferencia. Sí, bueno. Y, ¿quién me va a preguntar? Ah, ¿cómo empezaste en todo esto? Real. Porque al final alguien te descubrió o tú siempre te llamó la atención. Claro, de pequeño no creo que pienses que te puedes dedicar a ser actriz de doblaje. Yo lo he descubierto como siendo mayor. Sí, la verdad que yo de pequeña no sabía qué era lo que era el doblaje. O sea, yo soy actriz, me formé antes que nada como actriz y como cantante y pues me acuerdo que un día pues estaba en emergencia y me dijeron, oye, ¿sabes hacer algo más? Y les dije, pues mira, sí, sé cantar. Y les canté y me dijeron, guau, pues tienes una voz muy bonita, podrías hacer doblaje. Y yo dije, pues no sé lo que es eso, pero vale. Pues allá que voy. Y nada, y empecé a hacer como cositas de publi, de pues el Furby, el Tejenova, el Jardinova, no sé qué, todo esto. ¡Qué fuerte! ¿Eso con qué edad? Como con 10 años. ¡Ah, joder! Ah, o sea, sí, que bien pequeña. Sí, 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 sí. ¡Hola! Sí, y le dije a mi madre, jolín, pues esto me gusta, mamá, ¿se puede estudiar? Y estuvimos buscándolo y tal. Y nada, estuve formándome ahí, pues fueron como 3 años y medio, 4 años. Yo salía del colegio, mi madre me dijo, tienes que dejar entonces todo, porque no podemos pagarte todo. Claro. Y porque yo estaba en baloncesto, en gimnasia rítmica, en general de deporte. Claro, amor, es que tampoco te podías preguntar a todas estas colares. Claro. Nos pasa muchas veces en plan, la gente que tiene talento para una cosa, tiene para mucha, en plan, no... Creo que está mal repartido. A ver, yo no me veía siendo jugadora de baloncesto, lo tengo que reconocer. O sea, me llamaban manos de mantequilla, ¿vale? Pero me encantaba, me encantaba. Defendiendo era buena, pero solo defendiendo. Ahora todas mis compañeras eran súper altas, eran increíbles y yo, pues, me lo pasaba bien. Me encanta el baloncesto, tengo que admitirlo, pero claro, yo le dije, mamá, pues mira, dejamos el baloncesto, la gimnasia y todo esto, porque no me veo en un futuro dedicándome a esto. Claro. Y nada, me apunté a estudiar esto, seguí obviamente estudiando arte dramático y de repente, pues un día me llegó la oportunidad de hacer el casting de Violeta de los Increíbles. Ajá. Y me cogieron y nada, pues a partir de ahí, pues la verdad que trabajaba muy de vez en cuando, porque obviamente, pues yo iba al colegio, pues era una niña y de vez en cuando, pues me llamaban porque a veces querían a niños de verdad y entonces, pues contaban conmigo. Claro, no siempre se cogen a niños de verdad, ¿no? Hay veces que personas adultas fingen voces... Claro, porque es complicado, o sea, cuando tú llamas a un menor a trabajar, pues necesitas una serie de documentación de que, bueno, que los niños no pueden estar trabajando mucho tiempo, porque como son menores de edad, pues no pueden trabajar no sé cuántas horas son en plan seguidas, más de no sé cuántas. Claro, obviamente, los requisitos de producción y de grabación son mucho más difíciles cuando un niño está... Claro, entonces hay veces que por estas cosas, pues no se puede contar con niños para qué tipo, depende de qué tipo de producción es. Sí, yo vi hace poco, perdón, en un TikTok, es que ya por curiosidad, porque a mí eso me chocó un montón, que la voz de Bart Simpson es una mujer, y además una mujer, no mayor, pero vaya, adulta. Sí, Sara, es increíble, la verdad. Es muy guay que yo flipé, en plan, que dije, Dios, no me lo esperaba para nada, es muy fuerte eso. O sea, como poner cara a todos los actores y actrices de doblaje es fuerte, porque muchas veces es como, lo había imaginado completamente distinto, en plan, qué magia. Bueno, o sea, imaginaos yo, de pequeña, pues esto, con 10, 12 años, entrando a los estudios y escuchando a Lisa Simpson hablando en el pasillo, o a, yo qué sé, yo era como... Pero claro, yo soy muy vergonzosa, o sea, que la gente no se lo cree, pero yo era como... Pero no decía nada, yo callada, en plan de, qué fuerte, qué fuerte, pero era como, quiero decir algo, pero no me sale, porque me da mucha vergüenza. Y era como, guau, 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 qué fuerte. No, ese, ¿eh? Es que era un parque de atracciones. Claro, ahora conocerás a muchísima gente de todo este mundo. Sí. No sé, ¿no es raro hablar entre vosotros? No, yo lo he normalizado, claro, pero sí que es verdad que a veces lo pienso y digo, jo, qué divertido sería que alguien de fuera lo viera, ¿no? Porque diría, jo, mira, la voz de no sé quién, con la voz de no sé cuánto se están hablando de no sé qué, y es divertido. No estáis todo el rato, o sea, yo estaría todo el rato como bromeando con ese tema. No, en plan, no lo hace nunca eso. No, la verdad que no. O sea, sí que es verdad que cosas así que nos han pasado así graciosas, quizá, pues yo qué sé, salgo con mis amigas, y, jo, tía, la serie que estamos doblando juntas, qué fuerte, ¿sabes lo que me ha pasado? Pues que mi novio me coge, me pega un bofetón, luego me da un beso, y luego no sé qué, y claro, nos lo estamos contando en un lugar público y la gente nos viene en plan de... La gente en plan, necesitas ayudamos. Claro, o sea, es como que no tiene sentido nada de lo que estamos diciendo, o sea. A mí me pasó que con el show de teatro que, bueno, que ahora ha parado, pero que tengo con Tamara, pues tenemos una escena que estábamos practicando una vez, yendo de camino en un taxi, y era como que nos enfadamos entre nosotros en la escena, y encima hablamos como un poco como el rollo fingiendo un niño repelente, en plan... Pues que sepas que tú no sé qué, no sé qué. Y estábamos como practicando todo ese texto, y yo vi, te lo juro, la cara del taxista por el retrovisor, que era en plan de, ¿a qué dos personas taradas me estoy llevando? Así que empatizo un poco con eso. ¿Qué personajes? Podemos hablar de ese tema, porque me ha pasado un vídeo, ¿no? Donde, con partes de sus locuciones que hayas hecho con distintos personajes. Ajá. Tienes, Violeta es bien creíble. Tienes Hermión, de Harry Potter. Eso es muy fuerte. Eso es fuerte. ¿Eso es formar parte de la historia? ¿Has hecho todas las películas? No. Ah, vale. ¿Cuál? A partir de la quinta. Ajá, quinta, sexta y las dos de las siete. Sí. O sea, las dos últimas que son lo que tú más, sabes, te quiero decir. Y duda, ¿tú eras fan? Súper fan. O sea, cuando te llamaron, por ejemplo, para eso, siendo fan... Sí. ¿Eres capaz de contestar la llamada a qué quieres hacer? No, 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 es que no me dijeron para lo que era. Era como, ¿puedes venir a hacer un casting? Sí. Y entonces yo llegué, y claro, yo es que de pequeña me leía los libros. O sea, yo crecí, soy de la generación que creció leyendo. Harry Potter y que yo iba creciendo con Harry Potter a la vez que los libros. Y yo de pequeña decía, mamá, yo soy Hermión. Y mi madre, anda ya, niña. Y yo, mamá, que sé que yo me siento muy identificada con Hermión. Y claro, empezaron a sacar las películas de Harry Potter. Y claro, yo fui al cine a verlas, obviamente. Y era como, ay, los libros están mejor. Ya sabéis, ¿no? Siempre las cosas estas de, ah, pero me encanta, pero se han comido esto, falta esto. O sea, súper friki. Y nada, me llamaron para hacer la prueba y, claro, de repente, pues me empiezan a hablar de Hermión. Y yo, pues me quedé en plan de, ¿por qué me estás hablando de Hermión? ¿Qué me estás queriendo decir? Sí, me dijeron, ¿por qué vas a hacer la prueba? Y yo, no, 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 no. Es que me pongo a llorar en ese momento. Les empecé a contar esto, lo de que era muy fan, que no sé qué, qué tal. Y nada, me puse a hacer la prueba y, mientras me puse a hacer la prueba, llorando. La emocionaba que por hacer casting. Emocionada, pero perdida, diciendo, Dios mío, o sea, histérica, diciendo, no sé, o sea, es que esto es el sueño de mi vida. Total. No puede estar siendo verdad. Y nada, me acuerdo que detrás, justamente, pues que estaba el director, el de Warner, tal, y estaba escuchando en plan de, está llorando. Y yo, no sé qué, no sé cuántos días. Yo los estaba escuchando y me hacía gracia, pero era tanta la emoción que no me afectaba nada en ese momento. Qué fuerte. Confirmamos que está llorando. Sí, de día, es que he dicho que es muy fan. Tía, y haciendo personajes, joder, que forman parte de la cultura popular de muchísima gente, ¿no hay a gente que le pasa que a lo mejor de repente conozcas y se quede en plan de, joder, me suenas de algo? En plan, me resultas familiar por algún motivo. No, me han llegado a preguntar en plan, en el metro, perdona, ¿cómo se lleva tal? Y yo, pues mira, sí, aquí a mano derecha, no sé qué, no sé cuántos. Me han dicho, perdona, ¿me suena tu voz de algo? Y yo, pues no sé. Qué vergüenza. Me da mucha vergüenza, esas cosas me dan mucha vergüenza. O sea, luego sí que hay gente que a lo mejor que cuando me presento y tal, se me quedan mirando a la boca, en plan de, yo quiero que pensarán, pero de verdad le está saliendo la voz de, ¿no? Es como, lo está emitiendo ella en este momento. Tiene un altamo aquí y está poniendo la boca. Sí, es como, no sé, es raro, es como, hola, ¿qué tal? No sé, qué vergüenza. Lo paso fatal. Me da mucha vergüenza estas cosas, de verdad. A ver, es que yo, por ejemplo, mi novio es súper fan de todo el mundo de actores y actrices de doblaje y, de hecho, está metiéndose ahora en una academia a estudiar. Ah, joder. Y él, o sea, es capaz de identificar cada dos por tres en plan de, esta es esta persona que también hizo esto y esto y esto. Cuando lo ve en peli o cosas. Sí, o sea, con Laura es como, esta es Laura, cuando vemos cualquier película, que yo ya me he visto mucho, se lo había mostrado. Y digo, yo estoy seguro de que Tony se llega a encontrar con Laura en cualquier lado y sin haberla visto la cara, Laura dice, hola, y se quedaría así en plan de, eres tú, 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 tú. Y digo, a lo mejor se ha encontrado con alguien así por la vida. No, 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 no. Menos mal, ¿no? Sí, que me da mucha vergüenza. Tienes mucha presión, me imagino, claro, con cuidar la voz. Sí, a ver, lleva un momento que tú piensas en, me dedico a esto profesionalmente, vivo de esto, tengo, o sea, mis límites y conoces tu cuerpo, conoces tus límites. Entonces, también digamos que cambias tus hábitos, sabes que te dedicas a esto y que para poder vivir de esto tienes que estar bien. Entonces, no es en plan de, tengo que hacer esto para cuidarme. No, es como si salgo por la noche y me bebo tres copas y grito y no sé qué, sé que no voy a poder trabajar al día siguiente. Entonces, pues evito hacer estas cosas. Claro. Me lo voy a apuntar. Porque yo, yo estoy empezando a ser inconsciente ahora de mis límites y así estoy, aquí vengo, mira, un límite. Porque no estoy consciente y mi cuerpo me dice, hemos petado, vamos. Claro. Relájate. Claro. De hecho, me marcó mucho, tuve una época que tuve micronódulos y pues me gustaba salir con mis amigos en las discotecas, tal. Y me acuerdo, pues era más pequeña, me acuerdo que justamente me fui a Londres a estudiar teatro musical y íbamos a ver una obra de teatro y venía la protagonista o el protagonista de la obra y nos contaban sus experiencias y era increíble. Y llegó una señora que empezó a contar sus experiencias y dijo, jolín, pues yo de joven tuve micronódulos y pensé, ¿por qué no dejar de salir de fiesta, dejar de, pues si salgo tomarme, en vez de, pues eso, tres copas, pues a lo mejor me tomo una o no me tomo ninguna o no grito o cosas así, para poder dedicarme a esto si es realmente lo que quiero. Y pensé, jolín, es que esta señora tiene toda la razón, yo también quiero esto, me emocioné muchísimo y dije, es que es lo que yo quiero. Ya, es verdad. Voy a hacerlo, o sea, qué mal me da, pues salir de fiesta, pues sí que es verdad que a veces es como, jolín, qué aburrida, que no te vienes de fiesta, pero muchas veces dices, jolín, es que realmente vivo de ello. Pero que al final son sacrificios que haces por conseguir tus metas, es que estás así. Sí, sí, y te acostumbras y al final ya ni te apetece salir. Sí, hombre. Yo ahora estoy en modo casi tan manta y peli y tan feliz, es decir, que lo valoro más. Yo lo intento, lo intento, con todas mis fuerzas, todas mis ganas, pero la vida me lleva por camino. Ella te dice, fiesta, fiesta. Que no me esperaba, te lo prometo, porque al final tú dices, venga, a una y a casa, y cuando me tomo ya la primera, digo, qué salado. A mí eso me suele pasar y por eso a veces prefiero no tomar la primera porque la primera es el diablo, es el demonio. En plan, en cuanto te tomas dos cervezas ya es cuando no sabes parar. A mí me cuesta mucho y ya es como, venga, sí, estamos animados, la vida es corta. Pero si no te tomas las dos primeras, eso no pasa. Y además la vida es corta y más corta va a ser, digamos, por este camino. Claro, y además la vida es corta y disfrutas en tu casa con una peli y una manta, ¿sabes? Y hablando de peli, otra duda que tengo yo, ¿mayor logro puede que fuese lo de Harry Potter o no? ¿Mayor éxito que tú sintieses o tienes muchos, no sabrías decir uno que tú dijese, este yo creo que fue? A ver, no lo llamaría, o sea, logro lo llamaría en plan de para mí la mayor ilusión de mi vida, no sé, ha sido Harry Potter, ha sido Frozen, ha sido... Claro, es verdad que también era Ana de Frozen. Sí, no sé, o sea, la verdad que cuando te dan un papel pues te hace muchísima ilusión, entonces es un regalo. Ajá, y tú, o sea, ¿tendrías algún sueño más que tú dijese o tu mayor aspiración en esto la tienes o es difícil a lo mejor...? Es complicado porque yo no puedo pedir, quiero hacer esto, quiero... ¿sabes? Porque eso es algo que elige el cliente, el director, tal, entonces pues prefiero dejarme llevar y lo que salga, pues bienvenido va a ser todo. Joder, da la obra como un asda y de una persona como tan agradecida, te lo prometo. Yo tenía aquí una pregunta y es que digo, es que ni la voy a hacer porque no, porque tenía, porque claro, yo me lo llevo todo como a mí mismo. Y yo tenía aquí, ¿has doblado alguna vez algo que digas? Pues menuda mierda. Literal, además, dos puntos, pues menuda mierda. Porque yo te voy a decir... Los proyectos pues a lo mejor no son tan chulos o tienen otra categoría, pues no sé, pues hacemos esto una serie turca o lo que sea, pero jolín, yo igualmente me siento súper afortunada de dedicarme a lo que me dedico. O sea, yo de pequeña mi sueño era ser actriz de doblaje, entonces ahora que lo he conseguido es como, guau, qué fuerte, ¿no? No sé, me hace como mucha ilusión todo. Total. Yo quiero decir que se nota mucho. El otro día vi una peli que no voy a decir cuál es. ¿Por? Porque no quiero yo tirarle odio ni hate a ninguna persona. Muy bien, muy bien. Vi una persona doblando, que creo que es actriz, pero no actriz de doblaje. Taliente, sí. Y entonces se notaba, te lo prometo, muchísimo la diferencia, en plan, me sobraba muchísimo. O sea, cada vez que hablaba me estaba poniendo como de mala leche. Y es como, yo he visto a esa persona actuar fuera del doblaje y decir, me encanta. Pero, joder, como que se nota mucho que hay como toda ya una técnica y una evolución para el doblaje que es que se nota mucho cuando hay intrusismo en esta profesión, te lo voy a decir. Pero está muy bien que, Jolín, que te des cuenta de esto porque, pues, no todo el mundo aprecia esto. Muchas veces es como, no, si tú te dedicas a hablar, no, es como, no, yo interpreto y solamente interpreto con mi voz. Tú no me estás viendo. O sea, no sé, es algo tan complicado que dices... Claro, o sea, imagínate si es complicado en general transmitir, que creo que para cualquier actor o actriz es difícil muchas veces, según qué cosas, cuentas con más recursos como la gestualidad, la presión, la voz, el contexto... Tú de repente tienes como que transmitir solo con la voz. Y además tienes que transmitir de la manera que está haciéndolo el actor o la actriz que tienes en la pantalla. Porque tú no lo estás haciendo como tú mismo, como tú lo harías. Lo estás haciendo como ese personaje que es esa persona que se ha estudiado ese guión, que se ha preparado para ese papel, ¿sabes? Es que lleva no sé cuánto tiempo preparándose para que tú lo hagas y parezca que esté hablando esa persona. O sea, esa es la movida, esa es la magia del doblaje. Claro. Esto también no es como mucha presión, porque yo me imagino, qué guay voy a hacer de Hermione, Harry Potter, de repente es como, tengo la responsabilidad de doblar a Emma Watson. Totalmente. Me cago. Totalmente, claro que sí. Y muchas veces vas nervioso o lo ves y dices, ay, no, no me gusta. Pero bueno, para eso está el director que te dirige, te dice, hazlo así, hazlo asado. O tú dices, no, no me gusta. Y te dice, pues sí, está genial, ¿sabes? Solamente tienes que confiar, porque obviamente a nosotros nos entran muchas inseguridades, ¿no? A todas las personas les entran inseguridades. Y está el director para decir, que no, que lo has hecho bien, confía, de verdad. Y luego lo ves y dices, ay, sí, sí, sí. Pero en ese momento te rayas muchas veces, ¿no? Es como, imagínate, cuando repites mucho una cosa y dices, ya no sé cómo se hace bien. Total. Pues eso, y te dicen, no, está bien así, de verdad, sí, está bien, pues eso. En cosas de, aquí ya es como gustos y preferencias personales. Me imagino que es como súper diferente interpretar a un personaje de animación que a un personaje que es un actor de hablar de hueso. ¿Qué es más gustoso para ti? ¿Qué disfrutar más o qué...? Mira, la verdad es que depende del papel. Ajá. Porque puede haber un papel que sea una villana y que sea súper jugosa y digas, ¡buah! Estoy haciendo ahora mismo una serie de dibujos que es como una cacatúa que tiene como un sequito de periquitos y que le hace la vida imposible a unos gatitos que me da la vida. Y es maravillosa. Está como muy loca, ¿sabes? Y me hace muchísima gracia y me encanta, ¿sabes? Entonces, pero luego, yo qué sé, pues te vas a hacer otro papel de una chica que está viviendo a lo mejor unas situaciones que son horribles y aunque no sea una situación agradable y no sea muy guay, el poder meterte y vivir distintas vidas es tan alucinante que no os podéis ni imaginar. O sea, a mí a veces me pasa en plan de, justo que me pasa, ¿es real? O sea, tengo que hasta pensarlo, sí, porque todos los días vivo como muchas vidas distintas y eso es tan guay. Sí. Porque es como cuando eres niño que estás jugando todo el rato, pues siento que sigo siendo niña y sigo jugando todos los días. ¡Qué guay, joder! ¡Qué guay, ya ves! Que en esta profesión vivís también como con esta incertidumbre, o sea, yo estoy obsesionado con el futuro, ¿vale? Siempre. Y claro, a mí sí que se me dice mucho en plan, a ver esto cuándo se te acaba, a ver cuándo... Y sé que muchos actores y actrices, no hay doblaje, sino de imagen, también viven como con esta presión de que parece que cuando alcanza cierta edad se va a acabar, o no sé si en esta profesión también vivís como con esta incertidumbre de ansiedad de... Claro. De trabajar por proyecto, entiendo. Claro, sí, sí, o sea, nosotros no tenemos ningún contrato de voy a estar tanto tiempo indefinida, ¿no? ¿Y cómo gestionas tú esa...? ¡Guay, pues la verdad que nunca acabas de estar como preparado para ello! Siempre me dicen, joder, Laura, con el tiempo que llevas y todavía... No, no, pues hay días que de repente te tiras tiempo sin trabajo y tú dices, jolín, ¿y ahora qué hago? Ni me van a volver a llamar, no voy a volver a trabajar y hay veces que no sé, que no hay que darle vueltas a la cabeza. Yo, por ejemplo, he encontrado como una forma que es hacer más cosas. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy con un proyecto personal de música y me pongo a escribir canciones, me pongo a producir canciones, me pongo a hacer tal... Y cuando me llaman para el trabajo, pues se me ha ido, ¿sabes? Es como... Ya no he estado pensando en mi casa de, jolín, pues ahora no tengo trabajo... Claro, quieta, sin hacer nada. Claro, ahora, en el futuro, pues sí que es verdad que los papeles de las mujeres en el cine son menores, de las mujeres más adultas. Entonces, llega un punto en el que, como actriz a lo mejor, pues si ahora somos 200 actrices de mi edad, pues llega un punto que se va a reducir en pocas actrices, ¿no? Porque no hay 200 actrices adultas haciendo cine. Cada vez esto veo que va mejorando, entre comillas, porque ha pasado de muy pocas, muy pocas, a que haya un poco más. Entonces, bueno, eso me da un poco de esperanza a que en el futuro, pues haya más y podamos seguir haciendo esto. Yo estoy segura que sí, que no te quería meter yo en miedo. Era por saber cuáles eran tus técnicas de gestión de la incertidumbre para copiarme las. No, pues sí, eso es. No, pensar en, voy a hacer otra cosa. Estás como intentando reinventarte siempre. Ya. Ay, qué cansado, ¿verdad? Ah, tú tienes tu canal de YouTube y también haces muchos proyectos musicales en YouTube. Sí, sí, sí. También he hecho como musicales, en plan de... Siempre ha sido como buscarme otra cosa, ¿no? Para, pues eso, para no pasarlo mal mientras tanto, porque qué angustia. También con cuidado, porque yo estaba, claro, buscando otra cosa y también otra cosa, de aquí otra cosa y aquí estoy. De la productividad excesiva esa, claro. Ya, ya. Porque mi cuerpo me peta. Claro, todo con un límite. Sí. Con cabeza, efectivamente. Con cabeza. Ojalá tener cabeza, ¿verdad? Sí. Es verdad que hoy empecamos de mucho, muchas veces, como de súper productividad o de nada. O de nada. Sí. Yo soy muy de alímite, por lo menos, en plan. Sí, sí, igual. Y además es que el día que no hago nada, me tiro en el sofá y me siento mal. Luego está la culpa, es que la culpa, ¿para qué sirve eso? ¡Pero angustia! Necesito hacer algo, necesito sentirme productiva. Yo no como que necesite hacer algo, o sea, sí que la culpa, ay, no estoy haciendo nada, pero no hago nada igual. Pero tampoco descanso. Claro, por eso, porque estás todo el rato con el... Sí, sí, sí. Todo el rato rumiándolo, con lo que me gusta a mí tocarme el higo. Y luego parece como que hay que demostrar, y más, si te dedicas como, pues a ser autónomo y como que tus propios proyectos, a veces como que quieres demostrar que eres productivo. Como que parece que eres mejor cuanto más productivo, Sebas. Seas. Seas. Seas, no sé qué más. Ah, pero soy un chico bajísimo. Que eres más productivo cuanto... O sea, que eres... Joder. Que eres más productivo... No. Eres más... Creo que me estoy muriendo. La hora de la pastilla. Eres más válido cuanto más productivo seas. Sí. Y eso no es verdad. Eso es más productivo, o sea, más productivo, pues genial para un sistema, pero no para ti mismo ni para nadie. Yo creo que eso nos pasa mucho al autónomo, es que es tal cual. Yo desde aquí lo digo. Es muy de autónomo eso. Si puedo tocarme el higo, me lo voy a tocar. Así mismo. Sí, pero no te sientas mal, si el problema es que te lo vas a tocar, pero luego vas a estar en plan... Tukutu, tukutu. Claro. Ya. Que eso, por ejemplo, cuando yo estaba de camarero, es verdad que a mí no me pasaba. En plan, llegaba de mi jornada y ahí me tocaba el higo a gusto porque decía, ya he terminado. Me lo merezco. Pero cuando eres autónomo y te dedicas a estas cosas, yo creo que es todo el rato. Y además sin certidumbre que se pueda acabar. Claro. Pues todo el rato en plan, si se acaba, ¿qué podría tener en mente para poder hacer? Entonces lo quieres tener de previo, antes de que se acabe. Y también cuando te lo pasas encima, muchas veces vienes, según que trabajos, es como, ay, es un hobby, es un trabajo. Sí, pero... Porque la gente es como, anda que no, vamos, estoy seguro de que alguna vez os lo han dicho. Yo he tenido gente perversa que era como, bueno, sí, pero tu trabajo, ¿no? En plan de ir a ir a... Y es como, he trabajado muchísimo y me merezco tocarme el higo. Exactamente. Aunque me lo haya pasado bien, pero he estado en ser profesional. Por tocarse el higo. Pues sin más dilación pasamos... A la sección favorita... Y única... Y única... La patata caliente. No. Tiri tititi. Es que... Es que... Es que hayan los comentarios de una persona que se quejaba porque... No me deja cantar. No, porque canta en plan... Como si... Yo empiezo el podcast y tiene un podcast de dos mariquitas. No puedes luego... Y punto. ¿Lo hago así? Sí. Estos las dais. A mí no me molesta, ¿eh? A mí sí. Todo, 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 todo. Va. Bueno, mira, sinceramente, hay una persona que ha hecho una pregunta que creo que es momento de despejar esta duda. A ver, sorpréndeme. No, porque yo sé que la gente se pregunta, se pregunta, algo que no la veo, algo que no la veo. Hoy me va a mojar. A ver, sorpréndeme. Pregunta, ahmon turque 15. ¿Por qué sois tan guapos? No había otra pregunta. Creo que es momento de... ¿Tú tienes respuesta a eso? Sí. A ver, ¿cuál? Porque todas las mañanas desayunos de Lichocos Fitness Live. A ver, se te han metido a los patrocinadores de este vídeo. Eso era de la que se avecina, que lo hiciste a los reinos. Pues, mira, la belleza es una cosa muy subjetiva. Hay gente que piensa que soy guapo y hay gente que piensa fatal, como que pensar nunca si es su fuerte. Entonces, tú eres una persona que de aquí te mando un beso enorme. Yo, pues, me he agradecido también. También diría que también soy de los que piensan que todo el mundo tiene su público, que hay gente que le parezca guapo y habrá gente que le parezca feo. Esto es así. Hay gente para todo. Es que ya está. Laura, ¿cuál es tu...? ¿Por qué eres tan guapa? Para mí no va a dar una pregunta. ¿Saben que vienes? No sé qué decir. Ya, es que vaya mierda de pregunta. Pero ya llegó el momento de despejar la duda. Todo el mundo... ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Usa mucha crema? Yo, la verdad, que soy un auténtico despropósito para el tema de... Ni skin care, ni skin cure, ni suficiente que me he hecho champú en el pelo. Hay veces que me aparece y tiro con el aire. A mí me encanta echarme cremita y ponerme mis mascarillas. Y ese momento es... Pero ¿compráis mascarillas buenas? Si es que yo me compro las que valen un euro. Que luego salgo... De todo, un poco. Yo salgo luego abrazado. Yo tengo una de Glamlow, que no voy a decir el precio porque es criminal. Pero eso, ¿eh? Un día si quieres la prueba. Luego te tocas así con el dedo y dices, no es mi piel. Yo si me la regalas, yo la pruebo. No. O sea, te digo un poco. Ah, vale. Te echo así un pelín aquí. Sí, hombre. Es muy caro eso. Es carísimo. Lo pruebas un poquito y si te gusta, pues lo compras. Claro. A mí sí sí es bajadores de la marca esa. No, me pagas el trozo que te he hecho. Y bueno, el trozo de bote. En plan, pues si el bote entero vale aquí, pues tú si usas esto... Pero es que yo me veo bien. ¿Para qué me voy a echar yo gastando el dinero? Yo es porque me gusta, lo veo como una terapia más. Sí. En plan, lo disfruto mucho. Yo también. Ese momento delante de tal, lo aceite, me encanta. Sí, es mi momento para relajarme. No sé, es como que llego a casa y estoy muy angustiada, agobiada o lo que sea y me pongo mis cremas, mis mascarillas y tal y me relajo. A ver, está como guay sentir ese momento de autocuidado con uno mismo, ¿no? Sí, está el cuidado de mí mismo. Sí, me estoy queriendo. Yo siento eso cuando me compro unos doritos. Digo, ay. Claro, pero hay como hábito. A ver, si te sientas muy bien, pongo un capricho de vez en cuando, pero al final es un hábito no saludable. Sí, yo me siento y digo, venga, aquí no hay quien viva. Mi dorito. Digo, ay, qué momento, papi. ¿Cómo me estoy queriendo? Claro, cada uno se puede querer a su manera. Exactamente. La otra gente le va a dar bien meditada, o sea, todo así. Una duchita, eso también. Yo me estoy duchando con agua fría porque tengo, ¿te acuerdas que en el anterior podcast o hace dos episodios me quejé de que se me había roto la ducha? Sí. Me estoy duchando todos los días con agua helada. Ay, no. Pero helada. Y me está sentando de bien. Es que es muy sano también, eso lo dicen. No, no, lo busquéis todo en internet porque no tenía ni idea y digo, ¿por qué me siento tan bien justo después? Y leí que era súper sano. Y ahora tienes que probarlo, de verdad. O sea, mi amor, vas a vivir 100 años. No, pero os juro que me está cambiando la vida, ¿eh? Uy, vos juro que me está cambiando la vida, ¿eh? Entera, te ha cambiado el agua fría. Os lo digo de verdad que me está cambiando la vida. Tú como piensas crema si el agua fría había estado siempre a tocarme. Que no me está cambiando la piel, sino en plan la sensación al salir de la ducha, que es que te sientes... Es mejor que traes café, ¿eh? Y las facturas, porque el agua caliente tira de gas. Bueno, sí, es que quien es rata, de verdad, es que lo va a ser siempre. Bueno, a ver, te toca. Vale, venga. ¿Cuál es vuestro crash Disney favorito? O sea, entiendo que de todas las pelis de Disney. Yo tengo dos. Sí. Anda, la avariciosa. Venga, que empiece la obra. Mira, tengo a Aladdin. Ajá. Hombre, guapísimo. Y también tengo a John Smith. ¿Por qué? Claro, se considera. ¿Cómo que se considera? En plan... Ah, no es John Smith. Espérate, John Smith es de Pocahontas. ¿Sí? Ah, vale. Claro, estaba pensando en John Smith. Pero mira, pensando en lo que te he dicho, no es John Smith, porque mi mente también hace como... ¿Verdad? Y ya digo, no, es el de Pocahontas. Claro, porque Pirata del Caribe también es Disney, ¿no? Sí. Claro, claro, me he rayado. Pocahontas. Sí. Yo ese no. Bueno, pero es que tampoco... Para mí mi princesa favorita era Pocahontas, entonces, claro, yo veía siempre Pocahontas y era como, ¡ay, qué guapo! Claro, a mí... A ver, es que yo tengo un crush en dos... También dos. Vale, a ver. Pero en dos sentidos distintos. Uno es crush aspiracional, a quien yo querría ser, y otro es crush de que digo, ¡ay, me casaría con él! Vale, ¿y cuál es cuál? Mi crush es Eric de La Sirenita, porque La Sirenita siempre ha sido mi película favorita de Disney. Sí. Y porque la gente dice, no, es que La Sirenita con los embrujos de Sirena le he hecho una maldición y pues eso, por lo que yo quiero, ¿sabes? No buscar el amor, sino un hechizo, un conjuro. Y embrujar. Y embrujar. Muy bien. Y luego mi crush... Tú di que sí, ya está. Vale. Luego mi crush aspiracional es Úrsula, porque es que canta más bonito y tiene como tan guau que querría ser ella. Me parece bien. Yo también, bueno, venga. Con esos tentáculos. Oye, la canción de pobreza al más en desgracia. Mola mucho, Úrsula mola mucho. A mí me encanta. Yo es que la verdad que me voy a quedar de básico máximo, pero es que es mi peli favorita. Me pasa un poco igual. Me encanta la mitología y la historia. ¡Hércules! Claro, y entonces es Hércules. Pero me da igual. O sea, ya es por el hecho también del ambiente. Me atrae un poco como la Grecia antigua esa y la Roma. Es muy guay. Las soundclass romanas. Sí, ya es como el office, sabes todo. Es como el mezcladillo. ¿Y no te gusta el que le instruye? También está en esa época que tanto... Pues no es el caso. ¿Y Ares no te gusta? Cuando se le enciende el pelo. Pues Ares no, pero Zeus, por ejemplo... Claro, es que hijo... Luego dice, pues la mitología. No, pero algún otro dios... Te gusta que está buenísimo. No, algún otro dios por ahí habrá. Sí, claro. Estoy pensando en alguien más y que salga un poco... A ver, yo he de decir que Aladín también me gustaba muchísimo. Aladín no te gustaba. No, a ver, tú no volveré. A mí sí. No. Además, cuando canta... Bueno, Hércules también cuando canta mola mucho. Sí. Yo es que a mí que un hombre cante me gusta. A mí sí. Aunque me gustaba más Megara. Megara es maravillosa. Megara no, Megara. Megara, Megara. Meg, coño. Megas de la muñeca diabólica esa. ¿Qué me pasó? Confundiendo nombre. Me refería a Meg, efectivamente, Megara. Ah, Meg, que tú ya eres colega. Hay una cosa que me da mucha rabia porque en teoría es mitología griega lo de Hércules. Es que esto son cosas de friki, pero lo voy a decir porque exploto si no. Dilo, diga. Si es mitología griega, no era Hércules, era Heracles. Anda. ¿Sabes? En plan, si fuese romana, sí es Hércules. Pero claro, Zeus tendría que ser Júpiter. ¿Sabes? Tenían que cambiarse como los nombres a la mitología, que son muy parecidas las dos mitologías. Entonces, no entiendo por qué lo llamaron Hércules pudiendo llamarlo Heracles y así lo dejaban tranquilo. ¿Por qué era el nombre más conocido, quizás? Sí. Pues ya tiene tu respuesta. Sí, era por eso. Es como que lo han querido mezclarlo y en plan de... Claro, es para niños al final. Claro, también es muy importante que una persona que vea Hércules no se sienta que ha estudiado Historia del Arte. Es una película, corazón. No, pues hay muchas cosas que realmente están guay de ver y que pueden enlazar con Historia del Arte. Está muy bien. Pues yo también, porque si no lo digo reviento. Si queréis también de Historia, que está muy bien, Isabel, que es la que hizo Michelle Jenner. Esa me dijo mi profe de Historia que era mucho rigor. Bueno, la quería meter. ¿Qué pasa? Es mi historia. Última pregunta. Red flag en relaciones. Vale. Red flag, por si alguien no sabe lo que es, es como la alerta estas que te suenan, que es como atrás, demonio. ¿No? Sí. Bueno, a mí no me suena. No, que te suenan la alerta. Que te... Que... O sea, que tú de repente le ves algo, claro, que te dice tu cerebro. Cuidado. Cuidado. No, digo, a lo mejor tú tienes un mecanismo que hace clic, clic. No, era una metáfora. Estoy mala. No, te veo. A mí una cosa que me hace huir es cuando he tenido cualquier cita o algo así y una persona habla todo el rato mal de su sex. Como que siempre me da la sensación de pensar, lo mismo eres tú. Lo mismo, esas personas han huido de ti, porque qué casualidad que todos tus sed estén todos traumados, ¿no? Y tú no. Ah, esa es buena red flag. Total. Es verdad. Estoy pensando. Es que también te digo una cosa, llamamos todo red flag ahora, porque a veces leo cosas en Twitter que digo, es que esto no son red flag. Ya, también la gente como que... En plan, que le gusta Harry Potter, red flag. No, obviamente no. O sea, hay ciertas cosas que al final, es lo que dijo también Mary en un episodio que es psicóloga, dijo que cuando conocemos a alguien estamos acostumbrados ya a todo a que sea como por catálogo. Entonces, claro, cuando alguien nos llega y simplemente rompe un poco con lo que esperábamos, en plan, de repente se saca un cigarrillo y fuma. Ya es como, no puedo conocerlo ya porque no me entra en mi esquema, ¿sabes? Bueno, pues eso no es súper red flag para ti, pero que eso es un ejemplo. Sí, que ahí viene que tener un poco más de manga ancha, conocer de verdad a la gente. Que muchas veces nos quedamos con una primera impresión y no queremos o no nos permitimos profundizar. No nos ha encajado de primera y ya es como, claro, ya lo aleja. A ver, es que no es red flag como tal, pero una persona que no lee o que hace los típicos comentarios de el arte es una mierda, la cultura es una mierda, cosas así. Pero esas personas son personas que existen. Existen, de verdad. Hay gente que llega y dice, pues la cultura es una mierda. ¿En serio? No me la he encontrado, pero para mí sí que sería un poco red flag. Hombre. Ya, y hay personas que llegan y dicen, buah, mataría a todo el mundo, ¿verdad? Pues también, otra red flag. Pues sí, para mí esa gente es red flag. La gente es muy negativa, como muy criticona, ese tipo de cosas. Los haters, todos los haters. Sí, pero hay gente muy criticona, en plan que tiene como un aura muy negativa todo el rato criticando cosas y todo le parece mal. Y te toma una caña en un sitio y es como, esta aceituna sabe mal. Y es como, te está poniendo aceituna, ¿sabes? Agradecela y ya está, no pasa nada. Ya, eso es verdad. La gente como que de todo tiene una crítica, es como que pesado, disfruta un poco. Efectivamente. Y nos han puesto aquí, en esta silla es mejor. Ejoder, ¿verdad? La que estás dando. Claro, efectivamente. Para mí es una red flag. O como cuando, los que llaman también al camarero, en plan, red flag. Uf, eso no me gusta nada. Sí, yo soy camarero y lo he sufrido, me da una rabia. Sí, ¿te lo han hecho eso? Ya sí. ¿De verdad? Lo juro. Para romperle los dedos. Y yo también, cuando te imaginas, te has pedido dos Coca-Cola, dos cervezas, lo que sea, y te ponen un algo. Y si la otra persona nos dice gracias, red flag. Hombre, eso no. Hay veces que también, si está en una conversación, se le puede pasar. Hay que ser agradecido. Que sí, que está claro. Hay veces que se puede pasar, me refiero. Sí, eso puede pasar. O sea, sí que es verdad que a mí también siempre me gusta decir gracias, pero que puede pasar que se le olvide a alguien, ¿no? Claro. Red flag. A ver, si lo hace siempre o de repente habla mal a los camareros. Eso es una cosa para mí, una super red flag, que hable mal a los camareros. De verdad, eso es una cosa que no soporto y cuando he estado con alguien que no habla mal a los camareros, me enfado y ya le tacho de gilipollas y normalmente se cumple. Es que creo como que en general tratar mal a cualquier tipo de persona que se está dedicando a cualquier tipo de profesión, habla de tu asismo ya, ¿sabes? Que es como, ¿por qué te sientes en potestad de tratar a alguien así? Porque te sientes por encima, te doy un capón que deja para abajo. ¿Tú tienes alguna red flag? Pues es que no tengo ni idea ahora mismo, o sea, yo que sé, pues un tío que se cuide más que tú, que es como... Que valore más al cuidarse que a ti. Sí, exactamente, que es como que se está mirando más todo el rato a sí mismo que a la otra persona que tiene al lado. Eso creo que es una red flag. Ya, yo. Aquí tengo una red flag con pie y mano. Saluda. Yo de verdad, yo tengo... Cuando la gente hace sus listados en TikTok de red flag, hay veces que digo, madre mía, 10 de 10. Has pegado todas. No, pero no será tan exagerado, seguro. Yo, ahora dice Kiko, ¿no miras a la cámara a ver si se apaga? Yo digo, sí, yo me estoy mirando todo el rato. No veo mirar. Una persona puso un comentario y eso, ojalá alguien alguna vez me mire como que se mire a sí misma la pantalla. Es que de verdad, ¿eh? Vaya tela. Bueno, pues hasta aquí la patata caliente. La patata caliente, sí. Bien. Y ahora, antes de la outro y de cerrar este episodio... La extorsión. La extorsión, el regalo. Literal, o sea, yo estaba en mi casa y ha sido como, tienes que tener un regalo y yo... Es verdad, he avisado tarde esta vez. Pero vamos, o sea, hace nada. Es que le diría algo, pero cuando lo aviso yo... Claro, no puede decir. Yo una vez avisé una hora antes. Que no me puede decir nada, que he montado yo todo... ¿Quién ha traído los hielos? ¿Quién se ha desplazado también hasta aquí? ¿Ves cómo es una red flag? Es que... Total, ¿eh? O sea... Bueno. Que, a ver, como me acabo de mudar y tengo la casa con cajas y tal, he dicho, pues no sé qué puedo llevar. Y entonces he visto una caja donde tenía esto y he dicho, bueno... Venga. Ahora es una taza. Cuidado. ¡Hola! ¡Lo más! Guau, aquí va a haber pelea. No, se queda para decorar. La siguiente temporada. Sí, eso dijiste con... Todos los anteriores regalos de la temporada pasada, ¿dónde están? Porque no los veo decorando. Sin embargo, casualmente están en tu cuarto. Para tercera temporada se usa. ¡Bien! ¡Lo más! ¿Qué? ¡Qué mono! ¿Qué seguro que quieres regalarnos? ¿Qué sí, qué sí? ¿De verdad? ¿Qué sí? Gracias. Por compromiso, le estamos quitando la taza suya. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Muy mona. Aunque yo sí te es liserín, ¿eh? Es kawaii. Que soy una bicha mala yo. Bueno, que muchísimas gracias por venir, hijo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por invitar hoy. Muy guay. Dejaremos todas tus redes sociales en la descripción, su canal de YouTube, su Instagram. Y a seguirla, porque además... Estaremos muy pendientes de todos tus trabajos. Sí. Gracias. Ya la gente te reconocerá y te pondrá cara. Mucha gente, que eso es guay. Yo creo que ya le pasa, porque ya le he visto el sitio muy guay. Sí. Dos, Gin, Toni. Dos. Dos, Gin, Toni. Uno, dos. Dos, Gin, Toni. Madre mía, Jerez, todo un cuadro, ¿eh? Muchas gracias. Y ya ve a Aladín, gente. Lo más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.